Vamos con las clases ociosas. Las clases ociosas nos dicen que debemos dar las gracias. Gracias, gracias. Cuando el uniceno haciéndose a mandar. Gracias, muchas gracias por cualquier trabajo basura. Gracias por las hostias. Gracias por la osura. Este es un buen laboratorio. Hace aquí, yo me aburrido. Me doy, vuelve de feso. Gracias, 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 gracias. Eres me lo puedo, sí, sí. Me lo puedo, no te di, yo me aburrido. Me doy, vuelve de feso. Gracias, gracias, gracias. Tu Dios, tu Dios está bueno. Dios es morado, Dios es el odio Dios es mío, Dios es el odio El que está en el cielo, el que está en el cielo Dios es mío, el que está en el cielo No daría más de la forma No daría más de la forma No daría más de la fuerza Las gracias odiosas Nos dicen que leemos ¡Dame las gracias! Todos lo dicen, no Alguien te lo matan Gracias, muchas gracias Por los venganos, por los otros Por los venganos No darían 1 o 2 años Por los venganos Es que los venganos Es que los venganos Es que los venganos Toda las gracias ¡Gracias! ¡Gracias!